El alcalde Braulio Espinosa Márquez y la gestora social municipal Erika Sierra Quiroga te esperan este viernes 12 de noviembre a partir de las 7 de la noche en el Parque Principal Marceliano Vélez Barreneche, una noche en la que los asistentes podrán disfrutar del mágico encendido del alumbrado navideño, que este año llega bajo el eslogan Viaje al Centro de la Navidad. Además podrán presenciar un inolvidable videomapping en vivo, que se verá reflejado en la Iglesia Santa Gertrudis La Magna. Quiero invitarles este viernes 12 de noviembre a las 7 de la noche para que nos acompañen en la inauguración del alumbrado navideño de nuestro municipio, el más grande y el más extenso en la historia de Envigado. Vamos a iluminar de esperanza al pueblo envigadeño y también enviar un mensaje a Antioquia, a Colombia. Los esperamos acá en el Parque Principal de Envigado. Súmate con tu familia para que juntos encendamos en nuestros corazones la esperanza, el amor y los buenos deseos en la época más feliz del año. Juntos sumamos por Envigado.